...hablar de la igualdad de derechos y deberes, artículo 36, los cónyuges tienen iguales derechos y deberes y por la comunidad de vida que entre ellos se establece, deben vivir juntos, guardarse en fidelidad, asistirse en todas las circunstancias y tratarse con respeto, tolerancia y consideración. No se infringe el deber que tienen los cónyuges de vivir juntos cuando tuvieran que separarse para evitar graves prejuicios para cualquiera de ellos o para los hijos, o cuando por cualquier circunstancia especial que denunen en beneficio de los intereses de la familia, calificados de común acuerdo, uno de los cónyuges tuviera que residir temporalmente fuera de la residencia común. Y el artículo 39 hace referencia a la cooperación. Ninguno de los cónyuges podrá limitar el derecho del otro a desempeñar actividades lícitas y a emprender estudios o perfeccionar conocimientos y para ello deben prestarse cooperación y ayuda, cuidándoles a organizar la vida en el hogar, de modo que tales actividades, perfeccionamientos o estudios, no impidan el cumplimiento de los deberes que este código les impone. El trabajo del hogar y el cuidado de los hijos serán responsabilidad de ambos cónyuges. Aquí vemos claramente que establece una manera equitativa de llevar los asuntos de la casa. Lo desea a la manera de ejemplo que el trabajo del hogar debe ser compartido por ambos contrayentes. Porque culturalmente a veces decimos, no, este, parrer y lavar los trastos y la ropa debe ser la mujer. Pero no, legalmente, también nosotros podemos hacerlo, pues. Así que aquí cumplimos con la lectura de los requisitos que la ley nos manda. Yo mencionaba anteriormente, antes de decir nada, que ha sido una de los artículos que le iban a hablar respecto de lo que viene siendo la cooperación y que debe de existir. Pero puede decir que, perdón, juego de familia, es bastante clara la meta de empresaria respecto del matrimonio. Que inicialmente instaura a los cónyuges de la obligación, cuando refiero a eso, que en el momento que ustedes reciben ese matrimonio, desde ese momento les acarrea la obligación de cumplir con cada uno de los artículos que se acaba de leer. ¿Por qué? Porque les obliga a poder inicialmente tener una y otorgar de cada uno, el producto para el otro, la calidad plena que debe de ser matrimonio, que es el medio. Pero los artículos 36 y 39 creo que son los más importantes de la lectura del Código de la Familia, debido a que no nos invitan pases iguales, tanto uno para el otro. Y para ambos es una obligación, tanto del hogar, como del trabajo, como de que debe existir la cooperación, la ayuda mutua y el hecho de llevar el matrimonio. Inicialmente comenzamos y viene el Código de la Familia que nos dice tengan una vida plena y el segundo punto dice tengamos igualdad de derechos y deberes. Viene el deber de nosotros en el momento de celebrar este contrato, de que ustedes deban entender que el matrimonio es una obligación más que un derecho. Porque son más que derechos que uno le da al otro, es la obligación que el otro debe de tener. Así que acto seguido al carrer del pecado. Voy a pedirles que se pongan aquí en el centro. Ustedes pueden seguir, pero si quieren parar, no hay problema. Ahorita cuando le damos, ponganse así de... Véanse de frente, pongan ustedes las manos. Y ahorita sí, cámara y acción. Ahorita sí puede. Inicialmente, vamos a cumplir la... Ustedes díganme para tener una... En el baño. Así también. Aquí se cumple el hecho de que las damas son primero. Señorita Janine Sarabia González. ¿Quieres unirse en el matrimonio con el señor Miguel Ángel Borja López? Sí. Sí, quieren. Sí, quieren. Señor Miguel Ángel Borja López. ¿Quieres unirte en matrimonio con la señora Janine Sarabia González? Sí, quieren. En nombre de la República del Salvador, quedan unidos solemnemente en matrimonio y están obligados a guardar su fidelidad y asistirse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Estando así, vamos a suspender la ruptura y vamos a... ¿Quién es el que trajo los anillos? Los padrinos. ¿Quiénes son los padrinos? Sí, a los padres. ¿Cómo se abre esto? Tiene más que... ¿Cómo se abre? ¿Puedo? 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 Usted díganme. ¿Con usted voy a ser más romántico? ¿Por qué es el que tiene que ser romántico? ¿Con este anillo? ¿Qué parece el anillo? ¿Te de esposo? ¿Te de esposo? ¿Te de esposo? Póngaselo, porque ahorita tienes que ser romántico. No sé de dónde me van a salir los románticos ahorita. ¿Por qué? Póngaselo. Vaya. Se lo... Se lo... Te voy a dar la idea yo y vos se lo vas a decir porque vos sos el que tienes que ser romántico. Vos tienes que decirle que con ese anillo la de esposa... que el símbolo de la anillo en sí es que son redondos. Son circulares. El símbolo de que no se acaban. Que son infinitos. Entonces, ahora te tendrás que esperar. Aquí todo el público te está esperando. Te vas a esperar siempre. Con este anillo te de esposo. Te vas a quedar esperando. Comenzás con ese anillo te de esposo y después... Con ese anillo te de esposo. Espero en Dios que todo en esta nueva etapa de nuestra vida nos vaya bien. Espero en Dios que sigamos siempre juntos a pesar de nuestras discusiones y de requisitos. Pero espero en Dios que todo nos salga bien y que a pesar de que en algún momento vamos a estar lejos, pero podremos estar aquí. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye-bye.